En la gran final del Festival Violinato Canción Inédita y Piqueria de Cincé, concurso de la piqueria, inicia Libardo Pérez de Cincé, responde Edgar Doria de Barranca Bermeja. Edgar Doria es un reconocido verseador de Barranca Bermeja que viene de la escuela del ya fallecido Andrés Barros. Doria lleva el legado de Barros a distintos lugares de la geografía nacional tal y como lo hizo al fin de año en el Festival de la Violina realizado en Cincé, en el departamento de Sucre. Finalizando el 2022 tuve la oportunidad de participar en la 36ª versión del Festival Violinato, lo que tiene que ver con Canción Inédita y Piqueria en el municipio de Cincé, departamento de Sucre, donde tuve la grata oportunidad de compartir con la cultura sucreña y sobre todo que lo más llamativo de este festival es que el instrumento principal no es el acordeón, sino la violina. Doria explica lo que fue esta experiencia, aunque la piqueria de la que participó se dio con los instrumentos tradicionales de la música vallenata, caja, huacharaca y acordeón. La modalidad de piqueria, obviamente el instrumento que se ejecuta lo que es la estructura melódica es el acordeón, pero el resto lo que tiene que ver con, o sea como si fuese acordeón, se pasa ya al instrumento de la violina y obviamente se hace con concursantes en la modalidad o categoría aficionado y la categoría profesional. El procurista recuerda que la vena musical corre por la sangre de los Doria. Y claro que sí, de hecho el apellido Doria es muy común en lo que tiene que ver en Montería, en lo que tiene que ver con Cereté, en Norica, o sea todo lo que tiene que ver con el departamento de Sucre y de Córdoba, el apellido Doria es bastante representativo. El artista local espera este año representar con altura a Barranca Bermeja en la nueva versión del Festival de la Leyenda Vallenata en la ciudad de Valledupar, previsto para el próximo mes de abril y para ello requiere del apoyo del sector público y de la empresa privada por los gastos que ello demanda. La afluencia de público es bastante, o sea la gente llega, la gente recibe con mucho cariño todo lo que se brinda a través de la cultura con este instrumento, porque obviamente creo que es el festival en Colombia digamos más representativo. Bienvenido a CINCE Edgar, bienvenido a CINCE en el departamento de Sucre, Edgar Doria desde Barranca Bermeja, ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros en este año y viene a versear y le tocó con Libardo Pérez Castillo.